Iniciamos de esta manera, Boricua, dos temas, pero con el sabor de Tepito y su música. ¡Ándeme! ¡Suscríbete! ¡Achenso, ahora! ¡Vamos, dice! ¡Tepito! ¡Le invita presente! Dime si llega el tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el bebé ¿Oye, dice? ¡Tepita! ¡Para Chucky! ¡Toma la banda de los de Huerzo! ¡Presente! ¡Para Chucky! ¡Para Chucky! ¡Sí! ¡Ándale! ¡El indescriptible sí! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Tengo ganas de bailar y echarlo bien! ¡Van a iniciar! ¡La banda de los de Huerzo! ¡Voy, dice! ¡Cuando yo cante, bailé! ¡Todo lo dice, cachorro! ¡Que bailen todos con la punta de pie, mamá! ¡Baila! ¡Bailen con la punta de pie, mamá! ¡Con la punta de pie! ¡Tiene el sabor! ¡Para Chucky! ¡Bailen con la punta en pie! ¡Caito su campaña, mi niño! ¡ canta! ¡Con la punta de pie! ¡Tiene el sabor! ¡No me digas que no fuiste a la rumba! ¡Bailen con la punta en pie! ¡Oye la Kenita del Sabor Sonido Dave! ¡Bailen! ¡Sí! ¡Y mi señor Padre Luis En замorró! ¡Con la punta de pie! ¡VaZT con la punta de pie, mamá! ¡VaZT con la punta de pie, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Para entender y sumar